¡Hey Lely Studios! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio 9 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier Ship. El Nottingham Forest, bienvenidos a un nuevo episodio de Lely Studios donde de inicio nos vamos a enfrentar al Redding. Como ustedes podían ver en el episodio anterior, estamos enfrentando una crisis de resultados, una empatitis como le llamarían a algunos. Y tenemos que trabajar cada vez en ello, tenemos que trabajar en los entrenamientos, tenemos que trabajar en las charlas con el grupo. Y pues bueno, como lo comentaba en el episodio anterior, vamos a estar probando el 4-2-3-1 mítico de Don Carlino Reynoso. O también a lo mejor, dependiendo de los resultados en este episodio, vayamos a probar el 4-3-3 también histórico de Don Carlino Reynoso, mi padre. Ya lo saben, el entrenador, el ex entrenador del Inter, del Everton, del Southampton, donde vamos a intentar imitar o mejorar lo que él hizo en el mundo del fútbol. Ahora es el dueño de los Auckland Raiders. Y pues bueno, nosotros somos entrenadores del Nottingham Forest y vamos a salir de este partido en nuestra cancha a enfrentar al Redding, un gran equipo con jugadores muy interesantes, donde ojo con Obita. Y nos vamos a las primeras jugadas del partido porque este está un guard del Gassi que se la da a Jack Grealish. Jack Grealish, el irlandés que va a hacer Jack Grealish, recorta, excelente lo de Jack Grealish. Gassi va a mandar el centro, va a mandar el pase. ¿A quién? Ah, nada más tenemos que Fageval Uli. Lo intentó así por la defensa, muy bien, esperando ese remate de Fageval Uli. Siguiente jugada, Jack Grealish. ¿Quién más? Ahora para Fageval Uli. Fageval Uli para Jack Grealish. Jack Grealish, línea de fondo, me confundí con el nombre. Le hace los pasitos de baile. Se la da a Chris Cohen, que se ganó la titularidad. Angle el Gassi, remata ya centímetros del travesaño. Es decir, ¿cómo que Chris Cohen se ganó la titularidad si él es uno de los mejores jugadores del Nottingham Forest? En realidad, casi histórico. Yo lo sé, pero quería probar a Declan Young, pero Declan Young poco a poco fue perdiendo su puesto a titular con una verdadera leyenda en Nottingham Forest. Siguiente jugada, Jack Grealish para balear. Y Jack Grealish se quita la barrida del jugador del Redding. Jack Grealish, línea de fondo, el remate. El arquero, excelente. El remate ha sido de asomba, longa. Y muy bien en el fondo, el arquero del Redding. Seguimos con el balón, este es Arturito González. Ponchito, que va a ser Ponchito, recorta. Se prepara para su pierna mágica, su pierna izquierda. Se la damos a Jack Grealish. Jack Grealish remata. Y pasa muy lejos de tarde y de repente complicado decir Jack Grealish. Solo le diré Grealish. No, la siguiente jugada es del Redding. Y vean, es Cox. Cox, el ex jugador del Nottingham Forest. Cox remata. Carl Darlow en el fondo, muy bien. Lo de Carl Darlow. Cuánta lástima me da que se va a ir al Nottingham Forest al final de esta temporada. Digo, al Newcastle. Siguiente jugada es Grealish. Grealish recorta, va a ser el remate. El arquero muy bien con la pierna derecha. Son balón, el portero en dos ocasiones. Salva la portería del Redding. ¿Cuántas veces se ha salvado el Redding del gol de Nottingham Forest? Siguiente jugada casi. Vean aquí. Vean esto, es muy interesante. Vieron la barrida, ¿no? Aquí me voy a hacer algunos cambios. También para que vean cómo hago los cambios. Aquí me la pienso. Juego mis piezas de ajedrez. ¿A quién metemos? ¿A quién metemos? ¿A Wilson? Vamos a meter a Michael Antonio, nuestro salvador, ya en un episodio. Y veamos. Regresamos al partido y yo digo, bueno, pues ya el cambio, por favor. Y vemos, ahí Darlow empuja al jugador del Redding. ¿Qué va a pasar? Tarjeta roja. Sí, ya, tarjeta roja. Así yo me quedé como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Es que en verdad, para mí no era tarjeta roja, ¿no? Yo me quedo cayendo en mi banca. Yo, sí, sí, expúlsenlo. Pero vean, le da primero al balón. Eso ni siquiera es falta. Y lo expulsaron. Bueno, gracias, árbitro. Pero, pues, bueno, nosotros seguimos nuestro trabajo. El árbitro debe hacer su trabajo. Nosotros, el nuestro. Últimos minutos del partido. Tenemos que ir con todo. Manzien tiene el balón porque estamos todos adelante. Tenemos que buscar el gol. A Zombalonga remata al arquero. Muy bien, Manzien. Manzien, el gol. ¡Manzien, no! Manzien, ¿qué hiciste? Estaba vencido el portero. Solo tenías que empujarla. Y remató antes. Cero a cero. Sigue la empatitis. Sigue la empatitis en el Nottingham Forest. No sé qué hacer. Aquí es donde me falla, pues, mi experiencia, ¿no? Donde no tengo la suficientemente experiencia para saber qué hacer. Así que tengo que consultar al cuerpo técnico. Tengo que consultar a mi padre. Le llamo por teléfono. Padre, ¿qué tengo que hacer? Viejo, no te preocupes. Sigue intentándolo. Tú sigue. Sé fiel al 4-2-3-1. Funcionará. Ahora sacamos al equipo número B contra el Watford. Un equipo muy interesante también. Vamos a ver qué podemos hacer contra el Watford. Nottingham Forest contra Watford en el City Ground. Vamos a intentar salir de esa crisis de empates. Esa crisis de no meter goles con el equipo número B. Porque después tenemos un partido muy importante en la Capital One Cup contra el Newcastle contra las Hurracas. Y vamos a ver si podemos sacar aquí los tres puntos. Sobre todo si podemos volver a ese camino que mostramos en el inicio de la temporada, ¿no? Y con el equipo número B. Donde le damos la oportunidad a Jimmy Patterson, a Patrick Roberts, que se ha ganado el lugar. También ahí está Tesche. Tesche, el jugador alemán que muchos me van a decir, ya tienes contemplados un montón de fichajes y no tienes dinero. No se preocupen. Este es Jamie Patterson que, como dije, le damos minutos y como 10. Él normalmente es extremo por izquierda. Lo derriban fuera del área. El árbitro va y indica la falta. Ahí va el balón. Ahí te va, viejo. ¿Qué vamos a hacer? Yo digo que lo cobre Jamie Patterson. Nuestro especialista que va a ser Jamie Patterson. Vamos a ver. Jamie Patterson prepara. 23 metros de distancia. Jamie Patterson dispara. Golazo de Jamie Patterson. De tiro libre. Volvemos al gol. Al minuto 9. Jamie Patterson va a celebrar con el público y así celebra su golazo. Nominado a los mejores goles de la temporada definitivamente. Y van a celebrar los muchachos con el excelente bombazo de Jamie Patterson de tiro libre. Y claro que van a celebrar todos con el público. Se vuelve loco. Todos los que pagaron sus boletos para venir al City Ground y presenciar esa obra de arte. En verdad, ese golazo, esa joya, esa postal futbolística. Acá vean dónde la mandó a guardar al ángulo del portero que se aventó para la fotografía. Como ya sabemos, en verdad hizo una hermosa postal futbolística en el puro ángulo. Jamie Patterson, colocación, fuerza, golazo. ¿Qué más se puede decir de un gol como el que metió Jamie Patterson? Muchas gracias por el golazo que metiste. Y vean al portero. ¡Oh, no lo puedo creer! En cámara lenta y como... ¡No, no, no, no! Jamie Patterson con su tercer gol en la temporada. Ojo con Jamie Patterson, ¿eh? Que quiere un lugar en el puesto titular. Vean aquí cómo rescata el jugador del Watford ese balón que ya se iba por la lateral. Y vean aquí, aquí intenté despejar. No sé qué pasó. Se la dejamos al Watford City. No, ¿por qué empatamos, no? No, ¿por qué me quejo de empates y no meter gol? ¡Ay! ¿Qué demonios hiciste? Despeja la gol de Matej. Vidra, espero que así se diga. Y pues bueno, nosotros seguimos al ataque con Michael Antonio que está lesionado. Yo ya tengo preparado el cambio, pero Michael Antonio lucha y aprieta. Y se la vamos a Wilson. Queda a ser Wilson. Adelanta. Wilson recorta. Wilson prepara. Wilson define con sangre fría. James Wilson, el ex Manchester United, ahora delantero del Nothing and Forest. Nos pone adelante en el marcador con el 2-1. Patrick Roberts va y celebra con él. Excelente jugador individual de James Wilson que remata con una sangre fría tremenda. Excelente golazo de James Wilson que sigue mostrando que es un gran jugador. Y que tiene muchísimo futuro aquí con el Nothing and Forest. Vean, la definición perfecta. El portero solo se aventó y es más, más bien se sentó para presenciar ese golazo. Vamos a ver qué buen gol metió James Wilson. Que así lo celebró con la afición que estaba urgida de ver mínimo un gol en un partido. James Wilson con su tercer gol de la temporada al igual que Jamie Patterson. Siguiente jugada tenemos el saque de meta. Declan Janss va a buscar a Tesche. El alemán que va a ser Tesche. Se la damos a Patterson. Patterson detrás de la portería. Se la da aquí en a Poyet. ¡Dispara! ¡Qué golazo de Diego Poyet! Increíble golazo. Muchísimas gracias Poyet por... Vean, nos saca el pecho mostrando su hombruna, ¿no? El golazo que acaba de meter Poyet. Impresionante. El público se vuelve loco porque acaba de presenciar dos golazos en un partido 3 a 1. El público lo necesitaba. Yo lo necesitaba. Mi trabajo lo necesitaba. El Nothing and Forest lo necesitaba. Poyet, el hijo de la leyenda de Gustavo Poyet. Vean el golazo que se mandó. El travesaño. El portero se aventó para la foto. Vean el remate precioso de Poyet. Nominado a los mejores goles de la temporada. Vean el remate. No se la pensó dos veces Poyet. La mandó a guardar al ángulo. Excelente lo de Poyet. El, vamos a decir, el inglés, uruguayo, español. De todo. En verdad, Poyet. Y así lo celebra deslizándose en su alegría. Digo, Poyet no se la cree. Diego Poyet. En verdad, yo te quiero. Te quiero aquí en el Nottingham Forest. Está a préstamo. Recordemos en el West Ham. Siguiente jugador. Este es Teche. Teche que se la da aquí en a Zombalonga que entró de cambio. A Zombalonga también ha tenido un poco de sequía de goles. Veamos la jugada individual de a Zombalonga con su velocidad, con su explosividad, con el recorte en el área. Con el remate. Gol de a Zombalonga. Cuatro a uno. Lo necesitábamos. Cuatro a uno en el marcador. Como pueden ver, me expulsaron un jugador. Excelente golazo de a Zombalonga. Ya cuando el partido moría de a Zombalonga dijo, yo también quiero mi gol. Fusiló al portero. Lo mandó al paredón de fusilamiento. La mandó a guardar con un bombazo a Zombalonga que marca su cuarta diana de la temporada. Su cuarto gol. Fourth gol a Zombalonga. Excelente para a Zombalonga. A Zombalonga el cazador regresa. El cazador tiene que mantenerse constante. Porque si el cazador anota, nosotros anotamos. Estamos contentos. Ganamos cuatro a uno. Necesitábamos este resultado. Necesitábamos este partido. Un equipo fuerte como el Watford. Pero lo logramos. Y ojo con el Watford que fichó a Jack Kork del Southampton. Qué fichaje tan extraño. Y pues bueno, leales youtuberos. En el minuto noventa. Cuatro a uno. Nathan Forrest con el equipo número B. Hicieron muy bien su chamba. Muy bien Jimmy Patterson. Excelente Diego Poyet. Excelente todos y cada uno de ellos. Sacamos un resultado importantísimo. El público está vuelto loco. Así lo celebra James Wilson. Que metió un excelente gol. Yo creo que todos los goles fueron muy buenos en este episodio. Tanto el de Wilson. Como el de Asombalonga. Como el de Patterson. Y como el de Poyet. Excelente partido. Cuatro goles. Solo un gol recibido. Un expulsado que eso nos puede pesar un poco. Y nos vamos con la sonrisa en nuestras caras. Y el reclutador ya regresó. Nuestro reclutador regresó con el jugador joven. Con el que considera puede llegar a ser de clase mundial. Vamos a ver de dónde lo trajo. Yo lo tenía a mis reclutadores en Inglaterra. Vamos a ver de dónde lo trajo. A ver. Este es Alex Payne. Oh. Ibrahim Backela. Es holandés. 15 años. Mucha parrita. 1,58 metros. 56 a 70 de global. Con un potencial de 80 a 94. Ojo aquí con Jeffrey Jarvis. Otro jugador interesante. Y ojo con Tim Williams. Muy bien. Mi reclutador muy chafa que mandé aquí a Inglaterra. Y ojo con Ibrahim Backela. Con el que puede iniciar una historia. Con el que puede iniciar el próximo mejor jugador del mundo. Ibrahim Backela. Apenas tiene 15 años de edad. Yo espero que... No estoy muy seguro si vaya a crecer, ¿no? En cuanto a estatura. Porque, bueno, un metro cincuenta y ocho y de 15 años. Pues es, en verdad, un pitufo. Es un pitufo. Un humpa-lumpa. Pero un hobbit. ¿Cuántos apodos para la calidad nos tenemos, no? Nos vamos al partido respectivo de semifinal. No, perdón. De cuartos de final. Contra el Newcastle. Ya sabemos que nosotros tuvimos que enfrentarnos al Manchester United, a los Red Devils que les ganamos. Y al Manchester City que sufrimos muchísimo pero pudimos sacar el resultado. Y ahora nos tenemos que enfrentar al Newcastle. Yo creo que la FA odia el apellido reinoso y por eso nos pone equipos tan complicados. En el papel, obviamente el Newcastle luce más sencillo que el Manchester City. Pero igual es un equipo que tiene excelentes jugadores. Que Alan Pardew le está yendo de la patada, en verdad, en la realidad. Y muy pronto puede ser despedido. Pero tiene jugadores excelentes. Muy jóvenes, experimentados. Pero eso queda de fuera. Angola del Gassi busca a Zombalonga. Pasa centímetros de la portería defendida por Tim Kruller, el arquero orlandés. Hablando de nuestro jugador orlandés que va a llegar Ibrahim Baquela, ¿no? Y pues aquí a Zombalonga lo intentaba muy bien. El balón pasa y así lo sufre Lansbury. Que no ha cumplido Lansbury. Llega con Henry Lansbury en el mercado de invierno. Y este es Fahe Valuli, que era la jugada que está haciendo Fahe Valuli. Fahe Valuli en la individual excelente. Mostrando por qué lo trajimos del Olympique de New 1. Se la da Arturito González el balón. ¿Para quién? Para Zombalonga. Zombalonga en uno, Zombalonga en dos. No pudimos anotar. Nos damos a la siguiente jugada. Este es el equipo del Nothing and Forest en toda su definición. Porque recuperamos con Chris Cahen. Chris Cahen en velocidad. Chris Cahen con Jack Grealish. Jack Grealish, ¿qué va a hacer? Jack Grealish va a recortar. Se la da a Fahe Valuli el remate de Lansbury. Pero no podemos conseguir anotar. Seguimos intentando. La tiene Fahe Valuli, que va a rematar de fuera del área. Se estrella en un defensa en Newcastle. Intentamos recuperar, pero Anguad Elgazi solo manda ese balón al saque de meta. Lea al youtubero siguiente jugada en el segundo tiempo. Y es para Musa Sisoko, que se la da a nada más y nada menos que a De Jong. Y este para Remy Cabela. Un excelente jugador. A mí me encanta. Me fascina Remy Cabela. Y Sim De Jong, hermano de Luke De Jong. Se la da a Remy Cabela dos de los fichajes en Newcastle para esta temporada. Anota gol Remy Cabela, el primero de la temporada en la Capital One Cup para él. Siguiente jugador es para nosotros. Eric Lehigh con Arturito González. ¿Qué vas a hacer, González? ¿A quién se la va a dar? Controle ese balón. Se la da a Fahe Valuli. Fahe Valuli recorta. Prepara el cañón. Prepara el centro. ¿Qué vas a hacer? Fahe Valuli. ¿Para quién? Para abrirle a Zomalonga. ¡Que remota! Pasa centímetros del poste. Otra vez una jugada muy similar a la del primer tiempo que no culmina en gol a Zomalonga. No midió bien la portería. Y así se lamenta nuestro cazador, nuestro goleador. Siguiente jugador es para el Newcastle. Nos intentamos barrer. Eso pudo haber sido penal. ¿Qué sucedió? ¡Ahí no! ¡Dios mío! ¡Ey Sports! FIFA nos golpea con la bota metaleza que están puntiagudas y nos patea fuerte. El rosazo de Carl Darlow. Pues bueno, fue una falla del juego más en mi opinión. Papis Dembas y Zenos anotan su primer gol en la Capital One Cup. Miliales, youtuberos. Después de haber eliminado al Manchester United. De haber eliminado al Manchester City. Caemos contra el Newcastle en los cuartos de final. Un día muy triste en mi carrera. Era definitivamente el más triste hasta ahora. Perdemos 2 a 0 ante las hurracas en nuestra cancha. En nuestra afición. Con la presencia de nuestra afición. Quedamos eliminados de la Capital One Cup. Que como pueden ver, lucía factible. Lucía que podíamos ganarla. El Coventry eliminó al Arsenal. El Newcastle nos eliminó. El Leicester, al Aston Villa. Y el Birmingham al Southampton. Teníamos una oportunidad muy fuerte. Teníamos una oportunidad muy fuerte. Pero se nos fue. Se nos escapó. Después de los partidos. El empate que tuvimos en el primer partido. Y la gran victoria contra el Watford. Así luce la tabla. Nosotros estamos en segundo lugar. Con 38 unidades detrás del Norwich. Cardiff City, Brighton. Fulham Leeds, United, Watford. Wigan y Derby. Son los 10 primeros lugares. Y en el descenso están el Charlton. El Brentford. Y el Ipswich Town. En lo que respecta a la tabla de goleos. Y las asistencias. Aquí está el video. Y pues solo me queda hablar con los muchachos. Discutir con ellos. Intentar levantarles el ánimo. Decirles que es un partido más. Y tenemos que seguir adelante con la frente en alto. Siguiendo, escribiendo la historia de Nottingham Forest. Siguiendo, escribiendo lo que venimos a hacer. Lo que yo vengo a hacer. A progresar a los jugadores. A crear un equipo. A uno de los mejores equipos de Europa. Leales, youtuberos. Pues lástima. Estamos eliminados de la Coápido One Cup. Seguimos en la FA Cup. Y seguimos luchando por ese ascenso. Por ganar la liga de ascenso. O simplemente por ascender y comenzar la historia de Nottingham Forest. Leales, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. Para estar enterados de toda la actividad del canal. En Facebook y en Twitter. No olviden seguir Deporte Semanal. Para estar enterados de toda la actividad del deporte norteamericano. Y no olviden comer frutas y verduras. Porque ahí nos olemos, YouTube.